El tema sí me asustó muchísimo y sobre todo, Pepito, tú muy bien, eso de que tienen las partes bajas muy grandes, eso, muy bien. Voy a cambiar de tema drásticamente, fíjense que, ¿qué tal cuando tenemos unos tenis, unos zapatos que nos encantan y están súper viejos? No los tienes que tirar, analícenos, tiene una opción fantástica. ¿La quieres conocer? Vamos con ella. Esta mañana en Repáralo, estas tristes y solitarias botas abandonadas en mi clóset, no las he usado, quién sabe desde cuándo, porque no tienen tapita, que buscamos a un zapatero. Y zapatero a sus zapatos, señor Pablo, bienvenido a Sal del Sol, le hago entrega de las botas y que usted me diga, ¿qué le podemos hacer? ¿Cómo las podemos renovar? Pues le podemos cambiar las tapas, las olas también, que ya le hacen falta. Se le puede cambiar el cierre o se le puede cambiar la corredera, que es esta. También por el uso se desgasta y llega el momento en que ya no cierra y se abren los dientes del cierre. Van a quedar como nuevas. Como nuevas totalmente. Comencemos. Desde que entré, me llamó la atención el orden que tiene Pablo en todo, porque no es fácil conseguir un zapatero organizado. Señora, señor, usted lo sabe mejor que yo. Pablito, tienes primera etapa, segunda y tercera. ¿Qué hay en cada una? En esta etapa tenemos todo lo que se va a acabar. El trabajo ya tiene sus tapas, sus suelas, todo. Se va a meter aquí al acabado, al pulido. Del pulido se pasa al voleo y del voleo ya se pasa aquí empaquetado. Es decir, que los que estamos viendo acá ya están listos para irse con sus dueños. Sí, claro. Vienen ya, ya están listos, el cliente llega, me entrega su orden de trabajo, yo lo busco en el empaquetado y se lo entrego. No hay pérdida. Aquí tú sabes dónde está cada par. Claro que sí. Me gusta. Cada par y hasta su non. Eso. Exactamente. ¿Y esta bici, Pablo, también repara bicis? No, no reparo bicicletas. Lo que pasa es que este es mi transporte, es mi herramienta de trabajo. Algún cliente me pide que le vaya a entregar su trabajo a su casa. Me sirve demasiado, en ella me transporto a su domicilio, entrego su trabajo y listo. ¿Te actualizas, Pablo, todo el tiempo para brindar un mejor servicio? Sí, sí, claro, sí me actualizo todo el tiempo porque la industria del calzado se va actualizando en modelos, diseños, materiales, texturas, colores. Lo mismo hay que hacer nosotros también. Hay que utilizar diferentes tipos de materiales, pegamentos, hechuras de trabajo. Un tenis descocido, cualquiera diría, ya no sirve, hay que comprar otro nuevo. Pues no, Pablo, no repara. Exactamente. Lo que vamos a hacer aquí en este caso es pegar esta parte donde se abrocha la agujeta. Vamos a pegar bien y lo vamos a coser a la orilla donde venía la otra costura. Y listo, queda otra vez como nuevo el zapato. Por cierto que también se reparan cierres de bolsos y mochilas, se pintan chamarras, de todo se hace aquí y pronto además también va a haber cafecito, eso me dijeron. La señora Ana es una mujer de fe. Señora Ana, ¿usted quiere que su maleta siga viviendo por mucho tiempo más? Supuesto, por eso vengo con el señor Pablo a ver qué solución le da. ¿Tiene solución? Claro que sí, le cambiamos el sistema, queda funcional y como nueva otra vez. ¿Quién lo diría, señora Ana? Usted tiene toda la razón. Claro, hay que tener fe y con eso lo solucionan. Hasta pronto, Pablito, muchas gracias. Mis botas quedaron como nuevas, impresionante. No les he dicho dónde está Pablito, en la calle Constancia número 80 de la Colonia Industrial, bien cerquita del mercado Ramón Corona. Como siempre le decimos, no lo votes, repáralo.